Gracias a los jóvenes de Aguascalientes que están abriendo las conciencias a nosotros los viejos. Quizás nos tenían atemorizados. El día de ayer escuché yo en infolínea con José Luis Morales Padilla de aquí a las 10 de la mañana se iba a presentar un grupo del 132. Soy del municipio de Cocío. Soy campesino. Y veo con tristeza, veo con tristeza cómo se va desgajando, cómo se va deteriorando día tras día el campo. Y no hay quien pare esta situación. El día de ayer estábamos limpiando una semillita de frijol. Ya hace cuatro años. Una semillita de temporal de frijol picado para sembrar. Pero sin embargo las autoridades de Zagarpa, de Codajea, de Jacta, de que hay semillas mejoradas para el campo. Me gustaría que así como ustedes están abriendo esta brecha, aquí en la capital de la ciudad de Aguascalientes, se trasladaran también al campo para que supieran las necesidades y las prioridades que existen. Yo soy representante de 162 ejidatarios de la presa Natillas de Cocío. Hoy le preguntaba a un muchacho que está representando las oficinas de Procampo. Le decía, oye, fíjate que hay algunos compañeros que ya perdieron su Procampo. ¿Qué vamos a hacer? Dijo, necesitan de sembrar para ir a verificar. Le dije, ¿con este temporal? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué vas a ir a verificar? ¿Piedras? ¿Tierra árida? Entonces, yo, con todo el corazón, que me vibra por dentro, los felicito, jóvenes. Sinceramente los felicito por abrir ese espacio en Aguascalientes de lucha. Una lucha, una lucha que apenas empieza. Una flama que empieza a arder. Y ojalá esta flama no se apague. Esa antorcha que apenas acaban de empuñar, la sigan empuñando con ese entusiasmo. Nosotros los viejos estamos atrás de ustedes. Porque no estamos preparados. No estamos preparados para esta lucha. Ustedes sí están. Para enfrentar a cualquier persona. Para enfrentarse ante un micrófono. Para enfrentarse a cualquier medio de comunicación. Pero nosotros, yo le dije a mi hija. Mi hija está estudiando en la normal del Estado. Y dijo, yo simpatizo con el grupo 132. Le dije, hija, yo te apoyo. Yo te apoyo. Y a donde vayas, yo voy. Y si es preciso, yo te adelanto. Me cayó muy mal cuando abrieron los micrófonos de infolínea que una persona ya de edad mencionaba y enjuiciaba a los jóvenes de 132 del grupo 132, cuando dijo que esos jóvenes se pongan a estudiar. ¿Están estudiando? Están estudiando. ¿Qué? ¿Qué? Están estudiando. Están estudiando. Y yo iba a llamar, qué lástima que no tiene uno teléfono para decirle. ¿Usted es licenciado? ¿O estudió en su tiempo? Hay jóvenes en la universidad que hacen muchos sacrificios para estar ahí. Jóvenes, cuenten conmigo en lo poco y en lo mucho que yo pueda hacer. Yo no puedo comprometer a más gente. Yo me comprometo yo solo. Por eso vamos. ¿Sí? Yo soy Urbano Jardona García, del municipio de Cocío. Soy 133 porque soy campesino.